Los bárbaros te dan la bienvenida a Clash of Clans Cualquier objetivo es bueno para nuestro filo Los bárbaros te dan la bienvenida Los bárbaros te dan la bienvenida Los bárbaros te dan la bienvenida No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no They will remember you No, 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 no No, 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 no No, 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 no The night No, 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 no So are you No, 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 no No, 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 no As you're down No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!